Música ¿Quién te enseñó a amar de esa manera tan especial? ¿Quién por primera vez te besó? Dime quién si no fui yo ¿Quién te robó el corazón? Con cinco rosas y una canción ¿Quién por las noches te hacía soñar? Y entre las nubes te hacía volar ¿Quién, quién si no fui yo? ¿Quién por primera vez tus labios besó? ¿Quién, quién si no fui yo? Te dábamos sin medida y curaba tus heridas ¿Quién, quién si no fui yo? ¿Quién se robó tu inocencia? ¿A poco ya no se acuerda? ¿Quién, quién si no fui yo? Antes de irte piénsalo bien Si no fui yo, entonces dime quién para reclamarle ¿Quién se llevó de mí la mejor parte? Si no fui yo, dime quién ¿Quién, quién fue? ¿Quién? ¿Quién te enseñó a amar? De esa manera tan especial ¿Quién por primera vez te besó? Dime quién si no fui yo ¿Quién te robó el corazón? Con cinco rosas y una canción ¿Quién por la noche se hacía soñar? ¿Quién entre las nubes se hacía volar?